Amigos, aquí tengo un cable de PlayStation 3, le dicen generalmente B3, pues no estoy seguro y me han preguntado a mí, oye, ¿qué tal son esos cables? para el mando de PlayStation 3, ¿funcionan bien? ¿sirven? ¿cuál es la diferencia? me dicen entre el cable genérico que venden, que vale, no sé, este vale como 2 dólares, 2.50 ¿cuál es la diferencia entre ese cable y un original? pues que vale más de 10 dólares Amigos, funciona perfectamente bien, así que ahí no hay ninguna diferencia, lo podemos conectar al Play 3 lo conectamos a nuestra consola y va a cargar normal la diferencia entre este y un original es que este genérico es más delicado, se daña con más facilidad pero aparte de eso tiene exactamente las mismas funciones, sirve para jugar con el control conectado o sirve también para cargar la batería de nuestro control aparte de eso, amigo, no hay ninguna diferencia, es exactamente igual solo que es más delicadito, se daña más rápido, estarlo jaloneando, doblando mucho pues va a hacer que él se dañe más pronto, se pierda, se arruine no como el original, pues que dura mucho más eso es todo, espero les sirva, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!